La erupción de las redes sociales, los sensores en la vida cotidiana y el Internet de las cosas han propiciado el surgimiento de datos a gran velocidad, en grandes volúmenes, con variedad de fuentes tanto veraces o con cierto grado de incertidumbre de veracidad. Estas nuevas dimensiones de los datos acompañados de nuevos paradigmas tecnológicos han abierto una frontera o dimensión, el Big Data. Ahora tenemos acceso a grandes volúmenes de datos en todos los ámbitos, estando en nuestro ámbito, el ámbito educativo, aunque hay que entender lo que nos pueden decir, lo que no nos dicen y menos importante, lo que no pueden y no nos dicen. La web semántica es una tecnología que acerca la inteligencia de los humanos a los ordenadores, por lo que nos podría ayudar a entender la cantidad de datos que se acumulan en este universo Big Data. Las tecnologías están revolucionando la forma en que los profesionales de la enseñanza hacen su trabajo. En general, el análisis del aprendizaje se ocupa del desarrollo de métodos que aprovechan los conjuntos de datos educativos para apoyar el proceso de aprendizaje. Las instituciones tienen la oportunidad de apoyar la progresión del alumno y permitir el aprendizaje requisito y personalizado a gran escala con la ayuda de la tecnologías de la web semántica y el Big Data. Elementos como el feedback, la motivación, la personalización, colaboración, seguimiento y la comprensión del proceso de aprendizaje, aunque no se manifiesten de forma aislada o con fronteras muy definidas. Describiremos los mismos y en el posible impacto que tendrían en el ámbito formativo con el empleo de la web semántica. El feedback pueden ser informativos desde una perspectiva de retroalimentación del contexto donde se desarrolla la actividad formativa. En muchas ocasiones, un estudiante no responde correctamente en un tema, pero no sabe por qué está fallando, siendo interesante cuando el alumno puede identificar sus carencias en el tema con las experiencias previas de otros estudiantes que han tenido la misma problemática. Esto ayudaría a disminuir el grado de frustración ante una tarea no vencida y ayudar a evitar que se repitieran similares situaciones. Además, debe constituir un toque de atención a los profesores para definir nuevas estrategias docentes. Motivación Al implementar soluciones integrales, los estudiantes se vuelven potencialmente facilitadores de sus datos porque pueden comprender y observar el buen funcionamiento favorable a sus intereses. Apoyados en tecnología semántica podríamos conocer sus motivaciones personales. Personalización Pueden cambiar la forma en que abordamos el diseño de las distintas modalidades de la formación a distancia permitiendo a los desarrolladores personalizar los cursos para adaptarse a las necesidades individuales de sus alumnos, sus fortalezas, debilidades, motivaciones e intereses individuales o del grupo de estudiantes que lo cursan. Colaboración Frecuentemente, los especialistas o profesores de los distintos departamentos y áreas de conocimiento colaboran para mantener un sistema que gestione el aprendizaje integral, lo que nos permitiría a la comunidad educativa traspasar las fronteras de las organizaciones, categorías de enseñanza y países. Seguimiento Ayudarnos a entender los patrones reales de aprendizaje de nuestros alumnos de manera más eficaz ya que nos permiten rastrear la experiencia en un curso de forma individual y grupal. Comprensión del proceso de aprendizaje Mediante el seguimiento de grandes volúmenes de datos podemos contactar qué partes de una tarea de evaluación eran partes fáciles y qué partes eran tan complejas que los estudiantes no prosiguieron con la actividad. Además, podríamos realizar un seguimiento y análisis de los contenidos, las recomendaciones de sus compañeros, las preferencias en los estilos de aprendizaje y los días y horas propicios para el aprendizaje de alguna temática en particular. Estas mejoras son posibles gracias a las herramientas de inteligencia artificial y tecnologías como la web semántica.